Mi 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 Est는데요 en la carretera hoy es un pipi Mi Mi En la seguridad que se trata de mi 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 Y si intentas seguirme te va a anochecer Mi Mi Pues ni entierro coyote me pueden comer Mi Mi Corre el camino Y el coyote se va a comer Mi Mi Pero en sus rampas Yo creo que logre caer En las maneras, se quiere desayunar, ni por la noche, así se quiere cenar. Corre caminos, eres más veloz que un jefe, pobre pollote ya no sabe ni qué hacer. Tonto pollote, tú lo vas a enloquecer, en el desierto no vas a matardecer. Corre caminos, yo te vine detrás, y si te atrapas, tú ya no correrás. Tu única arma es la velocidad, sin la tierra tu comida será.